Más adelante ¿Qué es complicado meterse aquí? Yo digo Puede ser O sea, porque nos podemos meter Digo, si cierran las puertas ¿Por dónde sería la entrada? Está difícil Bueno, pues ahorita vemos Yo creo que como a las 12 1 de la mañana ¿Qué nos dejan pasar? ¿Qué vamos a encontrar? Pues no sé A ver qué pasa Pues así es venir Todos en su celular Hablamos sobre las redes sociales Como ya lo vieron Oigan, y si vamos a la iglesia De noche, ahorita Ándale, vamos Vamos Vamos, cargamos Vamos A lo mejor A lo mejor ¿Ahora estás grabando? Ay, que nos iba muy feliz No, no se ve A lo mejor A lo mejor Un santo nos hace Algún favor Por ir En la noche Son bien, quién sabe Como para de quedarme aquí A ella pues voy Me da más miedo Me da más miedo esta casa Te da más miedo esta casa ¿Por qué? Porque aquí dicen que se parece ¿Qué se te puede parecer en una iglesia? ¿Un santo? ¿Un ángel? ¿Tú qué crees? No sé Y la lagrimilla Y la lagrimilla así El ojo de que no se ve en algo Porque todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra No, vamos 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 Pues ya estamos en la barca aquí de noche Y pues En frente está la iglesia Ya es muy noche Ya está cerrada Y pues Se parece que se me va a lanzar Ahorita les voy a decir a ellos Que ya me voy Me subo al carro Y veo a ver si Me puedo meter a la iglesia Ahorita de noche Porque pues ya está Todo cerrado Espero que no haya tanta gente En la plaza Pero pues vamos viendo Gracias por eso No 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 Alguien viene Borre ya Borre ya Borre ya Borre ya Borre ya ¿Qué? 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 ¿Qué nace? ¿Qué? ¿Qué? No 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 Ya lo puedo Vamos Ya Ya vamos Ya Ya Agua 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 pues ya salí de grabar el podcast con Juanito, con Caro y con Ale pues ahora me voy a echar la vuelta aquí por la iglesia para ver si puedo entrar bonita la noche ya vemos que la plaza pues ya se encuentra sola ya es como pues ya está pues cerrado esto entonces pues no sé que va a pasar tengo en verdad mucho miedo que pues no sé la policía vaya a decirme pues algo y más porque aquí al lado está lo de la policía entonces pues voy a ver si encuentro como pues no parte entonces pues voy a ver que onda digo ya es noche y a ver que a ver que pasa oigan pues ya lo estuve pensando en verdad no sé si vaya a lograr meterme si está como complicado ya me sumé por las ventanas y si está como difícil este pero ahorita a ver como como le hago ahorita voy a checar acá por este lado pero pues a ver que onda a ver que encuentro dicen que que puedo encontrarme algo este pues no sé una señal puedo encontrar algo no sé que que pueda haber de noche pero pues va a ser una experiencia que la voy a grabar o si pasa algo pues aquí lo van a ver en este video por este lado está la puerta abierta se me hace que ahí me voy a meter a ver que onda oigan pues me senté aquí todavía no hay nadie escuchan voces como de una persona de una niña y eso que que onda y pues entonces es lo que onda oigan pues me acabo de dar cuenta que la puerta de aquí está abierta pues vamos a intentar a meternos de esa ahí que está y a ver que que encontramos o creo que ya me subieron ya me vieron ya me vieron ya me vieron ya me vieron de este lado de este lado de este lado antes de que me sigan viendo antes de que me sigan viendo a ver a ver despacio ching ya me encerraron aquí ya me quedé encerrado ya me quedé encerrado pues me voy a meter por esta puerta a ver si puedo pasar y a ver que hay creo que estoy viendo personas aquí adentro vamos a ver cuando uno piensa que que me podía meter y que podía encontrar como algo más resulta que me encontré a a Cristo me la encontré aquí con más personas y pues los invito los invito a que a que puedan venir está aquí en la en la en la parroquia de Guadalupe en el mero centro y pues muy padre no esperé no esperaba esto no esperaba que me iba a encontrar al señor que loco y pues fue una experiencia muy padre una experiencia que ni yo pensaba que iba a suceder encontrármelo ya platiqué con él y estuvo padre porque pues cuando piense dos tres de la mañana a la hora que sea pues me pude encontrar a a Cristo no si me siento triste si me siento desolado pues me dijeron que Cristo va a estar aquí siempre expuesto y y eso está está muy padre pues este los dejo les dejo mis redes sociales para que nos sigan en Ilumina Más aquí y aquí se los dejo para que nos sigan y vean más videos adiós pa